Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor Paz y bien La verdad no solo te hace libre, sino te da paz. Imaginarse un mundo sin mentiras. Y es que el hombre busca siempre vivir en la verdad, porque ello trae confianza y seguridad. Todo lo que no se edifica en la verdad, tarde o temprano cae. Por ello Jesús se define como camino, verdad y vida. Y nos enseña que no es necesario mentir. Y si uno miente, tiene que ver por qué lo hace, qué hay en el fondo. Generalmente es el temor que uno lo lleva a mentir. Pero lo grave es que una mentira lleva a otra mentira. Y llega un punto en que ya no se puede sostener tantas mentiras. Y la carga es muy pesada. Cuando uno tiene que jurar por alguna otra cosa que es grave, está afirmando que Dios lo ve todo. Que Dios es testigo. Porque nada se escapa de su mirada. Y mira hasta en el corazón lo más íntimo. Por ello, si alguien perjura, es decir, jura en falso, jura con la intención de no cumplir, como muchas veces lo vemos en las autoridades, Dios tomará en cuenta todo ello y le pedirá cuentas de lo que ha jurado en su nombre. Quizás a los hombres les pueden engañar, pero no a Dios. Aprender a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Es lo más saludable. Cuando uno tiene la virtud de decir la verdad, ¿cuánta paz y seguridad obtiene? Pues la mentira no se justifica por el fin. Es decir, para que sea un buen acto tiene que haber un medio y el fin tiene que ser bueno. No se puede decir que diré esta mentira para hacer tal bien. Eso no es compatible. Ni aunque sean mentiras piadosas, como se dice. Por otro lado, tenemos la discreción ante una noticia o un secreto que se nos dice, pues el silencio y la sinceridad no se contraponen, siempre y cuando se busquen el bien. Por lo tanto, no es una mentira. También puede darse el caso de mostrarse contento cuando se está triste, mostrarse sereno cuando se está explotando por dentro. Esto tampoco no es una mentira, sino que es una manera de contraponerse a la tristeza y a la incomodidad que podría crear en el ambiente donde uno se encuentra. Por lo tanto, confiemos en Dios y Dios nos librará de todo temor y nos hará libres, porque dice la palabra que la verdad nos hará libres. Que nuestra madre, la Virgen María, nos ayude a vivir siempre en la verdad y a confiar siempre en Dios, para que la verdad no sea parte de nuestras vidas. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, pensamientos, afectos, deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo que guió a Jesús sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Y con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa y para que sea a mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Cuenta con mis oraciones, que también cuento con las tuyas. Buen día, bendiciones.